Al llegar el otoño, una lluvia perdida Va cubriendo los surcos, que el campesino aderio Yo voy como los surcos, bañado por la lluvia Sin un camino cierto, buscando el gran amor Al llegar el otoño, van muriendo las hojas Recorre un camino, en su eterno vagar Yo voy como las hojas, al viento de este mundo Buscando en el asfalto, será quien amar Al llegar el otoño, caminando los vientos del mundo Mientras baña la lluvia mi rocero, buscaré El gran amor Al llegar el otoño, va cayendo la nieve Se queda en la cumbre, muy cerca del azul Yo voy como la nieve, mirando al cielo A ver si descubro, la luz que da la luz La luz que da la luz La luz que da la luz La luz que da la luz